Lo que más me gusta de todas las cosas que hago, que son como un montón, es como introducir a la jardinería a esa persona que no sabe nada, pero que tiene la sensación que lo ama. ¿Viste? Como a mí me gustaría ser esa persona que te agarra el temor y te lo tira, decir, listo, tachemos de la lista de este producto, como la alumna que realmente no sabe nada y que da el primer paso. Porque la emoción que sentís cuando recién entraste en este mundo, para mí es infinito y es irrepetible y te emocionás con todo, cosas que para mí ahora son como, bueno, una avapola. El día que vi una avapola por primera vez era tipo, yo hiperventilaba. Bueno, yo quiero estar en el momento que la gente hiperventile.